Jerusalén Con los pies descalzo, harto y traicionado, carga su calvario, mi rey coronado Dicen que blasfema, su reino es del cielo, que Dios es el Padre y es todo lo bueno Lo hallaron culpable y lo sentenciaron, ¿con qué ley te juzgan? Ser crucificado, pobre Cristo en el madero, solo contra el mundo entero Tanta bondad infinita, los hombres nunca entendieron Perdón, perdón, Señor Perdón, perdón, Señor Más de dos mil años, sin haber amado Judas del presente, también te fallamos Un salmo nos dice, según tu palabra Si la fe te alumbra, brilla la esperanza Y lo prometido, será el fin eterno Y el que nunca tuvo De él serán los cielos Pobre Cristo en el madero, solo contra el mundo entero Tanta bondad infinita, los hombres nunca entendieron Perdón, perdón, Señor Perdón, perdón, Señor Les pido que sean constructores del futuro Que se metan en el trabajo por un mundo mejor Queridos jóvenes, por favor Como hizo Jesús Y te digo, empezamos ¿Por dónde? Por vos y por mí Y por mí No, no, no Gracias.